Bienvenidos y bienvenidas sean a Inmigración a tu Alcance con el abogado Quiroga. En este curso podrás encontrar información valiosa que te ayudará a entender cómo funcionan las leyes de inmigración en Estados Unidos. ¡Empecemos! Vamos a mirar los problemas más comunes de la Visa U. Como recordamos, la Visa U es una petición que la hacemos nosotros mismos, es un proceso humanitario en el cual nosotros mismos podemos decirle al gobierno ayúdeme, déme una Visa U sin necesidad de que alguien nos pida, sin que alguien nos someta una petición, una invitación nosotros al país. El proceso simplemente es para personas que son víctimas de un crimen violento, que es un crimen más o menos serio, y que ayudan a la policía, a un fiscal o a un juez a llevar al atacante a estar detrás de las rejas, realmente a la justicia. Como hablamos en resumidas cuentas, el proceso de Visa U empieza con el crimen. Una vez el crimen está siendo desarrollado, el crimen no tiene que ser concluido, no tiene que haber ni siquiera un juicio, de pronto que el atacante haya sido encontrado como culpable, no lo dice realmente la Visa U, simplemente dice que tenemos que ser las víctimas, así es que el crimen, siendo investigado, se puede iniciar el proceso de Visa U. Una vez se inicie, sabemos que lo tienen que certificar, una vez hablamos de la certificación, quien lo certifica, una vez esté certificado, se puede iniciar el proceso sometiendo lo que es la petición de la Visa U con el perdón, si se requiere, para someter el perdón. Visa y perdón se meten, sabemos que ese proceso se va a demorar un tiempo largo, se va a demorar unos 4 a 5 años más o menos, a que nos llegue la Visa U. Una vez esté la Visa, después podemos movernos a, si podemos esperar, nos la dan por 4 años, pero al tercer año es cuando nosotros tenemos que someter para lo que es la residencia, en ese momento tenemos que volver a certificar el crimen una vez más, demostrando que tantos años después nosotros realmente contribuimos, realmente sí ayudamos a que la persona que cometió este crimen vaya a estar detrás de las rejas. Entonces ese es como el resumen más esto, hablamos de los crímenes detalladamente y me enfoco bastante en lo que es la violencia doméstica, porque es el crimen un poquitico más común y es el que más nos da, porque la violencia doméstica no requiere como tal una conducta física, digamos un ataque físico, puede ser violencia doméstica, puede ser también un abuso económico, puede ser abusivo hasta cierto punto, pero de todas formas tiene que haber algún tipo de confirmación por la ley de la policía que haya sido reportado el crimen para llegar ahí. Sabemos que también pueden haber derivados, hablamos del concepto de derivados que son personas que son esposos, marido, mujer, padres o hijos menores de 21 años pueden ser derivados bajo una petición, es decir, ya sean todas las personas que estén aquí en Estados Unidos indocumentados pueden hacer la petición bajo la sombrilla de lo que es la petición de la visa U, como derivados o ya sea la persona que sea ciudadana o residente tenga la posibilidad de someter por sus hijos o por sus derivados. Bueno, y hablamos también de lo que es la víctima primaria y la víctima secundaria. Entonces, esto nos da a nosotros realmente como el esquema para los problemas que pueden ser. El problema número uno usualmente es un problema de evidencia, lo cual lo evaluamos en la casa anterior un poco y es si realmente conocemos el atacante contra la persona que no conocemos el atacante. Si conocemos al atacante, pues digamos en la violencia doméstica conocemos, pues tenemos que realmente ayudar a que la persona esté allí y no podemos quitar los cargos, no podemos esto, tenemos que realmente desarrollar nuestro caso a que llegue hasta cierto punto porque lo conocemos. No necesariamente en un proceso de violencia doméstica, pero también en un proceso contra, digamos, un ataque de un familiar, no es una violencia doméstica, digamos un segundo primo o algo, una persona que no viva cuando uno es un ataque. Toca de todas formas de hacerlo. Así hayan consideraciones familiares, no podemos dejar que esto pase. Tenemos que asegurarnos que la persona vaya realmente a su, vaya a la ley, vaya a estar en contra de la ley. También dijimos que realmente la persona no tiene que ser necesariamente culpable con el solo hecho que nosotros estemos desarrollando y llegamos hasta cierto punto suficiente. Si no conocemos al atacante, es donde las cosas, el problema de evidencia se hace un poquitico más difícil, ¿no? ¿Por qué? Porque si es un asaltante, pues no conocemos a la persona, es muy difícil decir, vamos a meter una demanda en contra de esta persona si no la conocemos. Entonces hay que conocer al atacante, hay que llevarlo hasta cierto punto, ¿sí? Y allí es en donde nosotros podemos ayudar solamente en dar el reporte, no podemos ayudar conociendo quién es. Obviamente si lo detienen, si a la persona la restan, claro, se someten los cargos con mucho gusto para sacar eso hasta cierto punto. Entonces esa es la posibilidad más grande que nosotros vemos. Muchas gracias por acompañarnos en esta unidad. Recuerda compartir esta información con personas a las que les pueda interesar. Nos veremos pronto en una nueva unidad de inmigración a tu alcance con el abogado Quiroga, donde aprenderás más sobre las leyes de inmigración de Estados Unidos. Visayu, Visati, Bagua, Visasfiance y mucho más. ¡Hasta la próxima!